¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Estaba el otro día en mi casa viendo una de las mejores trilogías en la historia del cine, hasta que se me pasó un pensamiento por mi mente. Mmm, ¿un Transformer que viajara en el tiempo? Eso estaría rotísimo. Y entonces recordé que no hacía mucho tiempo de que Transformers había hecho una colaboración con Volver al Futuro, y no solo con el Doggy Marty, no, no, no. En la larga historia de Transformers como franquicia, este ha tenido múltiples colaboraciones con otras marcas. Algunos bastante básicos y sin chiste, pero otros de un gran nivel de calidad y excelencia, y el día de hoy los vas a conocer. Como siempre, haremos un análisis. Ejem, ejem. Se sude y conciso sobre cada una de estas colaboraciones. ¡Prepárate, porque estas son... Siento la necesidad de la velocidad! Maverick de Top Gun Top Gun es una película de los 80 muy amada y querida, y Hasbro no iba a desperdiciar la oportunidad de hacer una colaboración. Maverick es como se llama el Transformer, el mismo nombre clave que usaba Tom Cruise en su película. Esta figura es un extenso remoldeado del Dropkick Helicóptero de Studio Series, y está basado en el Jet F-14 que conduce Maverick en la película. Con un nivel de detalle excelente, me atrevería a decir que es uno de los mejores Jets Transformers que Hasbro ha hecho en su existencia, ya que el nivel de realismo con el Jet de la vida real es innegable. Tiene unos acabados de pintura hermosos en este modo, y por supuesto, al igual que el F-14 de la vida real, puede extender y plegar sus alas para ser más... aerodinámico. Trae como accesorios los misiles del Jet, que pueden ser colocados en la espalda del robot, y un par de misiles grandes los cuales se transforman en escopetas. Una motocicleta, referenciando a la motocicleta que utilizaba Maverick en la película, la cual está muy bien escalada con el Jet. Y por último, pero no menos importante, un balón de voleibol y un par de manos extra para sostenerlo. Mr. Toto, ¿por qué tiene un balón de voleibol? Simple, porque es una referencia a una de las escenas más importantes de toda la película. En donde empiezan los problemas, es en el modo robot, ya que este tiene unas proporciones bastante extrañas, y súmale también que se nota que le falta bastante pintura, además de que el plástico del cual está hecho, es demasiado delgado. ¡Ojo! A pesar de todo, esta figura no es tan mala, ya que tiene buenas articulaciones y posabilidad, además de tener un casco hermosamente moldeado y pintado, haciendo referencia al casco que usaba Maverick en la película. Esta figura es decente, solo recomendada para fans de Top Gun y Transformers. ¡Puedes parar de decir cosas malas! ¡No te estás incluso haciendo sentido! ¡Es un dinosaurio! ¡Tirano Kong y JP93 de Jurassic Park! Esta colaboración duopack me gusta clasificarla como el modo alterno es lo único bueno. Las figuras. Tirano Kong es un repintado del Megatron de Kingdom, mientras que JP es una figura completamente nueva. Así es, la única figura completamente nueva que fue hecha para una colaboración. Sus modos alternos son hermosos. Tirano Kong muestra un enorme y minucioso trabajo de pintura en su cuerpo para hacerlo lo más realista posible a un tiranosaurio. Y esto se nota aún más cuando lo pones junto a las otras figuras que utilizan el mismo molde. Y JP93 es no solo hermoso, sino también lo que yo considero lo mejor de esta colaboración. Pareciera que los ingenieros de Hasbro estudiaron al milímetro todos los detalles en los vehículos de turismo de Jurassic Park. Es idéntico en todos los aspectos. Pero ahora, este es el momento en el que yo me convierto en el agua fiestas y les digo lo malo de estas figuras. Y las cosas malas de estas están en su modo robot lastimosamente. Tirano Kong tiene unos pobres acabados de pintura en su torso. Solo le pusieron pintura negra y roja. Y si bien, como un buen costarricense que soy, estoy orgulloso de que tenemos al primer Transformer hincha de la liga deportiva lajuelense. Lo cierto es que cuando lo pones con el Megatron de Kingdom, se nota bastante la falta de pintura en el torso. Eso sí, un punto bueno de su modo robot es su rostro, ya que se parece demasiado al de Greenblock y Greenblock es mi favorito. Y en el caso de JP93, si bien su modo robot es de esos que me encantan por ser súper simples, hay que admitir que en este caso se pasaron con eso de la simpleza, ya que la figura tiene múltiples huecos por todos lados en el cuerpo. Además de que gran parte de la zona de sus piernas están conformados por plástico translúcido, sobre todo sus pies, por lo que si yo fuera tú, tendría mucho cuidado a la hora de manipularlo. Esta figura trae una escopeta como accesorio, una bastante similar a la vista en la película. Este duopack de colaboración solo existe para ser exhibido en sus modos alternos, ya que sus modos robot, si bien no son malos, se pudo haber hecho algo mucho mejor, una figura hecha solo para fans de ambas franquicias. Optimus Prime Generación 1 de Lego Esta figura, o mejor dicho Zed, fue traído no por Hasbro sino por Lego, y lastimosamente tengo nula experiencia con los Legos, por lo que no tengo los conocimientos suficientes para hablar de él. ¿Pero saben quién sí es un experto en Lego? Muy buenas Papus Ladri Pupisquis, encantado de estar aquí hoy en el canal de Mr. Toto, y vengo a presentarles aquí el único set de Transformers que ha hecho Lego. Y es algo loco ver un Transformers que no sea en Hasbro, ¿verdad? Es el set 1032 y cuenta con 1508 piezas, con un costo de 180 dólares. Obviamente en Latinoamérica será casi el triple. Algo que me llama la atención de este set es que tiene muy pocas piezas técnicas expuestas, lo que le da un toque único a decir, ¿verdad? Aunque también esto tiene sus contras, como que no contará con articulación en las rodillas. Nos viene con tres accesorios, un cubo de energón, un blaster de iones y un hacha de energía. Por otro lado tenemos un jetpack, el cual rellena perfectamente la espalda, así que yo no aconsejaría que lo quiten, la verdad. Además de la placa de display, la cual sirve para quienes les guste tener su Optimus posando. Esto es algo común en los sets de exposición, o que son para mayores de 18. Y aquí viene lo mejor del set, y es que podemos transformarlo. Así es, pequeños saltamontes Lego lover, puedes transformar tu transformer. Ok, mal chiste. Miren esa genialidad. Se ve muy bien, ¿verdad? Como puntos negativos tenemos que trae stickers. Claro, solo algunos, pero los trae. Como con la placa de display, algo típico en Lego, la verdad. Las piezas al estar en el modo camión no quedan muy estables, ya que cuentan con muy pocos stats para poder conectarse, en la parte de afuera. Y lo más evidente, el precio. La mayoría de sets que son para mayores de 18 suelen ser muy sobrepreciados, y este no es la excepción. Pero bueno, todos los que les sabemos a Lego compramos siempre en descuento, así que no creo que sea un problema tan grave. Definitivamente, yo lo clasificaría como un buen set, con un diseño impresionante, y que seguro encantará a los fans de Transformers. Lego pudo haberla cagado en grande, pero por suerte no fue así. ¡Qué buena noticia! Mmm, ahora que lo pienso, Transformers puede tener mucho potencial para hacer una línea completa de Lego. Bueno, sigues tú, Mr. Toto. Y cuidado que Lego se roba a Transformers. Muchas gracias a Ladrillo Senior por explicar este set, y como él mismo diría, si les gusta, cómprenlo, y si no, también. Así, muerde el cebo. El próximo sábado por la noche, voy a enviarte de vuelta al futuro. Muy bien. El sábado está bien, el sábado está bien. Gigawatt de volver al futuro. Este pibe de acá es tremenda figura, viniendo de una colaboración entre Transformers y volver al futuro, de la cual, se hicieron cuatro números de un cómic, uno bastante bueno si me lo preguntan. Este, es un remoldeado del Sidesquad de Siege, una figura que me gusta definir como simple, pero efectiva. Tiene un gran parecido con el DeLorean de las películas. Y una cosa fantástica, es que puedes configurar su apariencia de tres formas distintas. La forma clásica, la versión que viene con el pararrayos, y la versión voladora que viene con el señor Fusión. Como pueden notar, las ruedas pueden plegarse hacia abajo para dar ese efecto de autovolador. ¡Carajo! Hasta las puertas se abren como si fueran las de un DeLorean. Eso es 100% accurate. Y debajo del mismo, puedes colocar su rifle y queda bastante bien guardado. Ahora, hablemos del modo robot. Es bastante genial y podemos ver el condensador de flujos en su pecho, junto con el panel del control de viaje en el tiempo. Y también, tiene mini condensadores de flujo en sus rodillas. Lástima que no están pintados. Tiene un gran esculpido y detalle por todo el cuerpo. Y su rostro es fantástico. Tiene una especie de aire al Dr. Brown, pero con gogles. Como ya mencioné, este muchacho trae un accesorio, el cual es un rifle, y puedes colocarle al señor Fusión como si fuese una especie de culata para él mismo. Y el pararrayos puede ser colocado en cualquiera de sus brazos. Esta figura es fantástica, más no perfecta, ya que tiene un defecto bastante feo y es que los acabados de pintura, si bien son muy buenos, no son de muy buena calidad, por lo que si no tienes cuidado al transformarlo, puedes terminar rayándolo. Fuera de eso, esta es una de las mejores colaboraciones. En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Pero no la mejor, porque ese derecho no tiene nada más. Y nada menos que... ¿Usted o su familia han visto espantos, espectros o fantasmas? Si la respuesta es así, no espere un minuto más, tome el teléfono y llame a los profesionales. ¡Casa fantasmas! Ectotron de Ghostbusters. Impresionante. No hay mejor manera de describirlo. Fácilmente, es la mejor colaboración de todas que sacó Hasbro. Este muchacho, al igual que Gigawatt, también mira acompañado de un cómic, uno bastante genial, donde el fantasma de Starscream es el villano de esta historia. Hablemos del modo vehículo. Similitud perfecta con el Ecto 1 de los cazafantasmas. Todos los elementos son exactos. La maquinaria de protones del vehículo, las insignias, la pintura y el gran detalle que tiene son hermosos. Eso sí, esta figura no es original. Es un muy extenso remolviado de las figuras de Aungstown y Hotspot de Combiner Wars. Y esto solo se nota por la distribución de las partes y un poco por su transformación. Pero está tan bien hecho que se siente como una figura nueva. Y hablando de la figura, el modo robot es hermoso con un montón de guiños a los cazafantasmas, con un gran detalle en el molde como la placa del vehículo en el pecho o la zona del frente del vehículo como sus sombreras. Y lo más genial de todo, Ectotón viene con su propia mochila de cazafantasmas, la cual es el techo del modo vehículo y tiene una manguera la cual puedes conectar con su rifle para que se convierta en su rayo de protones. ¿Quieres algo aún más genial? Esta figura incluye a Slimmer o Pegajoso como accesorio. Prácticamente esta figura no tiene ningún defecto, sin duda, la mejor colaboración que hizo Hasbro en su existencia y a pesar de su precio, si eres fan de los cazafantasmas o de los Transformers, esta es una figura que no puede faltar en tu colección, sin duda alguna, la mejor colaboración de todas. Antes de terminar me gustaría preguntarte algo, querido espectador. Para ti, ¿cuál fue la mejor colaboración de todas? ¿Cuál quisieras tener en tu colección? Y más importante aún, ¿qué colaboración con Transformers te gustaría ver en un futuro? Hmm, ahora que lo pienso, eso me da otra idea para un nuevo video. Hmm, si el video te gustó por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Agradecimientos especiales a Ladrillo Senior por haber participado en este video, su canal y sus redes en la descripción y el comentario fijado del video. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro haga una colaboración con Rápido y Furioso. There he is, my little guy. There he is, my little guy. Isn't he cute?